Música Acaríceme, con manos lo que hacen, lo que hacen ver Con uñas y sonrisas amame, amor de mar, amor de piel Acaríceme, voy a jugar en tus brazos, cuídame, matame despacio, mírame, no ves que estoy muriéndome Acaríceme, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán, despegue mi mente Acaríceme, empapame de tu locura, amor, contájame de esa locura Y en tu vientre Acaríceme, empapame como un amante, amor, domíname como un amante Despacio, constante Acaríceme, estoy al rojo vivo, tómame, beso y todo latitos, todo a pie Y sé feliz, premiéndome Acaríceme, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán Que siga mi mente Acaríceme, que siga mi mente Acaríceme, que empapame de tu terno, amor, contájame de esa locura Y en tu vientre Acaríceme, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán Que siga mi mente Acaríceme, que empapame de esa locura Y en tu vientre Acaríceme 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 Gracias por ver el video.